No atesores en la tierra La bolilla no devora y el ladrón de Dios se viste Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Al crearte ya te amaba y en tu vida confió No hay fortuna más grande, que esperas siempre en Dios Y si en Dios te confías, Él vive en tu corazón No te preocupes tu vida, el vestido o alimento Es más la vida que el pan y que la ropa del cuerpo El ave nunca sembró y recogió en graneros El Dios Padre lo alimenta, sois vosotros más que ellos Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Al crearte ya te amaba y en tu vida él confió No hay fortuna más grande, que esperas siempre en Dios Y si en Dios tú confías, Él vive en tu corazón Tu tesoro puede estar en el cielo o en el corazón Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón No hay riqueza más grande, que el tesoro de tu amor Es tesoro que no muere, porque es riqueza de Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Al crearte ya te amaba y en tu vida él confió No hay fortuna más grande, que esperas siempre en Dios No hay fortuna más grande, que esperas siempre en Dios Y si en Dios tú confías, Él vive en tu corazón Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Confías en la vida, que esperas siempre en Dios Gracias por ver el video